Para mí, fueran condenados al tiro, porque, ¿qué más? Y así como dejaron a mi hija, es una cosa que no hallo de explicación. Sí, sí, y lo más que me duele, dos días que estuvo viva mi hija, porque el médico, según tuvo varios días, en lo que me dijo, de que ahí es más información, si yo era capaz. Y así es que, así es que es algo que, y más tenía quebrado todo su cara, son cosas que me dijo que no me lo decía todo, pero es cosas tan penosas, tan penosas, así que eso sería, y espero que se haga una justicia. Ojalá perpetua. A consecuencia de la acción desarrollada por los cuatro imputados, la víctima resultó fallecida a consecuencia de un traumatismo encéfalo-craniano cerrado complejo, de carácter homicida y con su cuerpo carbonizado. Estos hechos magistrados en esta etapa procesal constituyen el acuicio de la Fiscalía, el delito de secuestro con homicidio, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal. A todos los imputados le cae participación en calidad de autores y materiales del delito que he formalizado, en conformidad a lo expuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. El control de detención y posterior formalización de estas personas por el delito de secuestro con homicidio, en calidad de autores y materiales, cada uno de ellos. El tribunal ha dado, luego de escuchado las argumentaciones por la Fiscalía y de la Defensa, ha dado por acreditado todas las peticiones que ha solicitado la Fiscalía en cuanto a existir, en este caso concreto, antecedentes que justifican la existencia del delito, así como también presunciones fundadas de que cada uno de ellos ha tenido participación en los términos que lo ha planteado desde un inicio de la Fiscalía. ¿Brevemente, la participación de cada uno de ellos? Son todos autores, como usted ha podido apreciar en la audiencia, ha quedado acreditado que ellos se concertaron para la comisión de este hecho con el objetivo común de encontrar a la víctima, tendido que conocían las actividades que ese día ellos iban a realizar en el sector ya mencionado, en ese contexto que la abordan, la privan de su libertad, la golpean y la llevan hasta este otro sector, en la parcela 19 del sector ya mencionado, donde proceden a quitarle la vida y posteriormente a quemar su cuerpo, que fue encontrado a unos metros de su vehículo. ¿Lorena fallece el mismo día que es secuestrada? Los antecedentes que tenemos hasta el momento nos dan cuenta de que lo que usted se menciona era efectivo, los fallecimientos se habían producidos el día 28 de octubre, en circunstancias que estas personas se habrían concertado para la comisión de derechos. La investigación cobra relevancia a cada uno de los antecedentes, como lo ha señalado el magistrado en su resolución, señalando que se trata de un caso complejo, pero con los antecedentes se ha logrado acreditar la dinámica de los hechos, que es la que yo le señalaba anteriormente, en cuanto a que estas personas se concertaron para la comisión desde un inicio. Fiscal, la defensa habla de un inicio simple, ¿cuáles son los argumentos que tiene usted para, obviamente, acreditar el tema del secuestro? En ese contexto, a señalar que el tribunal ha dado por acreditado circunstancias que han rodeado en este hecho, como son las circunstancias de estas personas de haber actuado en un sector despoblado, del cual tenían conocimiento, circunstancias que la víctima había ido a recolectar leña, y en ese contexto también circunstancias de haber actuado con alevosía, toda vez que han actuado a tradición o sobreseguros sobre la persona de la víctima, recuerde que son cuatro personas armadas, en este caso con elementos contundentes, y la golpean, la agreden con golpes de pie, y en ese contexto logran reducirla y privarla de su libertad. Son todas circunstancias agravantes que, con estos antecedentes que yo les señalo, que es imposible estar hablando de que no encontramos presencia de un delito de homicidio simple. Lo relevante es que la causa de muerte es producto de un traumatismo encéfalo-craniano de tipo homicida, de carácter complejo, que le provocó el fallecimiento. Bueno, eso es un elemento más de corte jurídico, que son difíciles de explicar en una relación bastante breve de acá, pero los argumentos de la defensa se centran en señalar que solamente se trataría de un homicidio, no entramos a analizar la gravedad o no de aquel, pero dados los términos jurídicos se trataría de un homicidio, en donde el contexto de este supuesto secuestro es parte misma del motivo por el cual, o de la forma en que uno comete el homicidio. Por eso es un tema netamente jurídico, pero la defensa sostiene y va a sostener hasta el final de que la calificación jurídica claramente es un homicidio simple y no se trataría de secuestro con homicidio como lo plantea el ministro.